La Federación Española de Actividades Subacuáticas presenta La Federación Española de Actividades Tanzania es una república independiente en África Oriental integrada por la antigua colonia de Tanganyika y el exreino de Zanzíbar Frente a sus costas se encuentran una serie de islas de origen madrepórico de las cuales mafia es nuestro objetivo base Dejamos atrás el continente y a 60 millas En pleno Océano Índico aparecen a través de las transparentes aguas las primeras formaciones coralíferas que anuncian la proximidad de la isla La Federación Española de Actividades Nativos de la isla, nos permitió contar con su valiosa colaboración. Estas islas unen a la maravillosa transparencia de sus aguas en encanto de sus idílicos paisajes. El futuro de la isla, nos permitió contar con su valiosa colaboración. Todos nuestros equipos, escafandras, cámaras submarinas, reflectores eléctricos, son embarcados en un DAU, típica embarcación indígena, de 8 metros de flora equipada con una vela mística. ¡Gracias! ¡Gracias! El barrio de la isla Zarpamos rumbo al norte de la isla la fuerte reverberación solar sobre las aguas obliga a extremar la vigilancia ante la presencia de peligrosos arrecifes coralíferos. Utilizamos los trajes isotérmicos para protegernos, no del frío de las aguas, sino de la peligrosa acción de distintas especies de corales de fuego y otras sustancias y animales urticantes que abundan en estas aguas tropicales. A pesar de nuestra dilatada experiencia submarina, quedamos en forma de anchas hojas, cubre el fondo. Una exótica variedad de coral conocido con el nombre de cerebro de Neptuno. Es curioso observar el instinto de conservación de los peces de los arrecifes coralíferos que nunca se alejan de ellos porque en ellos encuentran un refugio seguro. ¡Gracias! Aunque mantiene cierta distancia, nuestra presencia no intranquiliza excesivamente a este ejemplar de pez ángel y podemos filmarlo con plena libertad. Las colonias de pólipos adoptan las formas más insospechadas. Aquí tenemos unos salsiones cuya forma en espirales geométricamente perfecta. ¡Gracias! 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 Un ejemplar de pez flauta se aleja ante nuestra presencia. Como casi siempre realizamos nuestros buceos en la parte exterior de la barrera coravífera, en el límite entre las aguas poco profundas y aguas profundas, podemos observar no sólo las especies que habitan los arrecifes, sino también los grandes ejemplares que acuden a su terreno de caza desde las zonas pelágicas. Una bandada de temibles barracudas y también un tiburón que se aleja majestuosamente. Una bandada de temibles barracudas y también un tiburón que se aleja a su terreno de caza Un tiburón que se aleja a su terreno de caza desde las zonas pelas que se aleja a su terreno de caza. Las plataformas coralíferas terminan siempre en una pared cortada verticalmente, cuya profundidad puede oscilar de los 25 metros a los 500 metros. Saliendo de su refugio de coral, unos meros nos contemplan indecisos. Algunos ejemplares de los meros tropicales pueden alcanzar tamaños respetables y un peso de más de 200 kilos. Son animales que no temen al hombre y se acercan a una distancia mínima para después alejarse pausadamente, observándonos de reojo. En ocasiones pueden incluso atacar y, evidentemente, esta rápida aproximación es más bien agresiva. Sabemos que al sur de Bacia existen muchas islas. Algunas de ellas jamás exploradas por el hombre y decidimos efectuar un reconocimiento aéreo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los arrecifes de coral a vista de pájaro nos ofrecen un espectáculo impresionante y las aguas transparentes nos brindan una rama de colores que va desde el verde claro a la azul turquesa, según varía la profundidad. Estas islas maravillosas, auténticos paraísos perdidos, rodeados por su anillo protector de arrecifes, serán nuestro próximo campo de acción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Preparamos el material necesario para nuestra singladura. El compresor, a bordo, nos asegura la continuidad de nuestro suministro de aire comprimido. A menudo tuvimos que luchar como lo hacen estos peces contra la fuerte corriente reinante durante las mareas altas. La luz eléctrica desencadena una auténtica orgía de color. En su guarida esta morena está inquieta ante nuestras cámaras. A estos peces se les da el nombre de porta estandartes debido a su larga aleta dorsal. La luz eléctrica Lo que más nos llamó la atención de los peces que habitan los arrecifes de coral fue la polígroma belleza de sus cuerpos. El fenómeno que provoca su extraordinaria coloración radica básicamente en la alimentación. El sistema digestivo de estos peces transforma en un complicado proceso bioquímico los alimentos que toman en sustancias que al ser asimiladas por su organismo les dan distintos colores. Pero hay otro fenómeno interesante y curioso derivado precisamente de sus características cromáticas que podríamos definir como distintivo de territorialidad. Es decir, las distintas especies utilizan los colores de su cuerpo como distintivo de su territorio y así comprobamos que en determinado sector de las zonas coralíceras abundan los peces de color amarillo con listas negras, mientras que en un sector próximo los peces son de color azul y negro. Cuando un representante de una especie se interna en la zona de los otros, sus colores le denuncian y sabe que automáticamente puede no ser bien recibido ya que no está en su territorio. Evidentemente existen zonas que podríamos llamar territorio de nadie donde las especies se mezclan en una mutua tolerancia. El fenómeno del nimetismo, adaptación al color del medio ambiente, juega también un importante papel en las características del color de los peces de coral. El fenómeno del Dinero A este extraño ser, especie de gusano marino, llamado Oloturia, le sale humo de la cabeza. ¿Será que nosotros le parecemos también a él más extraños aún? En el Mediterráneo, conocemos a este animal invertebrado con el nombre de liebre de mar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pez pavo real, conocido también como pez escorpión, combina su hermosa apariencia con una picadura mortal. ¡Suscríbete al canal! En el interior de las cuevas existentes en los acantilados madrepóricos, encontramos enormes ostras. ¡Suscríbete al canal! Esta es una taclobos tridagna, interesante especie de bivalvo gigante. Algunas de estas tridagnas alcanzan un peso de más de 100 kilos. Realizamos inmersiones donde el hombre nunca se había sumergido y los peces nos acogieron con enorme curiosidad. Observamos que su manjar predilecto, aunque desde luego no fácil de conseguir, era la delicada carne de los moluscos. Hicimos las primeras tentativas de ofrecerles comida y pronto conseguimos que la tomaran de nuestras manos. ¡Suscríbete al canal! Después, roto ya el hielo, llegamos a sostenerla en nuestros labios. La excesiva proximidad les hizo vacilar, pero finalmente vencida su timidez, comieron con decisión, pero al mismo tiempo, con delicadeza. Una vez más afirmamos que si el hombre entra en son de paz, en el fondo del mar, encuentra esta paz y la amistad de sus habitantes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!